Hola chicos, aquí es Totómar, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Terraria Y esta vez Esqueletón Prime contra 1000 cohetes En anteriores videos ya enfrentamos al de Boramundos contra los 1000 cohetes Y lastimosamente solo resistió más o menos como 700 cohetes Pero ahora veremos como actúa el cráneo mecánico contra 1000 cohetes Y claramente veo un muy grave problema y es que la mayoría de cohetes no van a disparar a donde debe ir Ya que el cuerpo de Esqueletón Prime es bastante más pequeño y bueno, tiene un target más pequeño Muy diferente al del Destructor de Mundos Por eso he organizado los cohetes de esta manera, un poco más vertical Intentando así que más den en el objetivo Así que sí señor, a lo que vinimos Vamos a probar a el Esqueletón Prime contra 200 cohetes para empezar Así que invocamos Vale, lo tenemos Bueno, es que se mueve mucho, ¿no? Pero necesitamos más o menos ahí Fuego Vale Vale, pues no le hemos quitado nada básicamente Para el siguiente nivel tenemos 500 cohetes que ya tengo preparados Oh no, justamente vienen en luna de sangre Esqueletón Prime vs. 500 cohetes Esperemos que se acerque y... Fuego Verga, se la guió No, ahora llegó el ejército de duendes Si algún día se preguntaron qué sucedía si amanecía y tenían al Esqueletón Prime Pues básicamente se vuelve como un guardián de la mazmorra En el que solamente le haces uno de daño y dos Y bueno, te persigue Y obviamente, probablemente te one shotea Así que... Bueno, además creo que tiene como 50 veces más vida Porque este tiene 50.000 Me atrevería a decir que el guardián de la mazmorra tiene 5.000 Bueno, quiero comprobar algo porque la verdad va a ser bastante decepcionante Llega hasta acá Vale, básicamente si lo colocamos una fila más abajo Ya el cohete no va a llegar hasta acá Sino hasta un poquito más abajo Es decir, no hay manera de derrotar a Esqueletón Prime solo con cohetes Porque vale, podréis decir No, pues hazlo todos vertical Absolutamente todos vertical Pero claro, tienen una altura máxima los cohetes Así que no llegarán a su blanco De todas maneras, intentaré Por probar y por ver como se ve Esqueletón Prime contra mil cohetes Completitos, completitos Lo que pasa es que no hay diferencia entre 200 y 500 Mucho menos va a haber diferencias entre 500 y 1000 Así que nada, vamos allá Esqueletón Prime en 3, 2, 1 Nos preparamos para el Fire of Fire Y bueno, esperaré a que se acerque De hecho, creo que lo mejor sería aquí abajo Para que más le pegue Así que, fuego Venga, se la ayuda Veis, pero bueno La diferencia de vida O sea, no Es exactamente la misma vida que se le quita O sea, no se puede Así que Esta vez Ha ganado Esqueletón Prime Bueno Monstruos 1 Cohetes 1 Dejar en comentarios Que otro monstruo podemos intentar derrotar Solo con cohetes Ya podemos ir prediciendo Que al ojo mecánico Le iría Bueno Bastante bien Pero bueno Igualmente Dejar en los comentarios Y de repente Que se yo Bueno Uno que podría estar bien Es el de Boramundo Si o si Capaz que El cerebro Incluso también No lo sé Igual Dejar en los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo video Chau chau